¿Qué pasa con el accidente de tránsito en el 2004? Mi historia es, yo tuve un accidente de tránsito en el 2004. Tuve un accidente de tránsito y desde entonces pues, como el accidente, la lesión, me afectó también las manos. Inmediatamente yo no pude lograr interactuar nuevamente con el computador, con el internet. Eso fue en el 2004. En el 2008 yo tomé la decisión de buscar ayuda, salir. Entonces en ese entonces conocí a Tecnoayudas. Ellos estaban liderando un proyecto ingenio con la Fundación Mi Sangre. Y desde entonces empecé a realizar unos cursos con ellos. Y me di cuenta, conocí esas tecnologías y me di cuenta que podría seguir interactuando con la tecnología. Ya que pues los teclados con las teclas adaptadas más grandes, los mouse, todo me daba pues esa posibilidad. Entonces ya luego ingresé a la universidad. Se me presentó la oportunidad de estudiar virtualmente en la Universidad Católica del Norte. Y ya entonces empecé ya ahora en diciembre del año pasado. Me gradué como administrador de empresas gracias a esta tecnología. Soy teletrabajador de Tecnoayudas. Desde mi casa todo lo realizo. Yo vivo pues muy retirado de la ciudad. Pero más sin embargo desde mi casa pues puedo realizar todas estas labores de trabajo. Incluirme más en la sociedad, todo. Aparte de eso en el 2014 nos reunimos varias personas con discapacidad. Y formamos una unidad productiva gracias a un concurso que nos ganamos de empresas asociativas comunitarias en el 2014. Yo soy el representante legal. Ahora en el 2015 nos ganamos otro concurso como empresa incluyente. Y yo todo esto se lo debo yo gracias a Dios, a la voluntad que yo he puesto, mi familia, Tecnoayudas, a estas tecnologías. Porque de no ser por esas tecnologías, en la vereda donde yo vivo pues no tuviera todas estas oportunidades que tengo en este momento. Y le doy gracias a Dios, a la vida, Tecnoayudas, que hoy por hoy pues tengo mejor calidad de vida. ¡Gracias!